¿Será que Sergio Mayer esté peleado con Natalia Sutil? Es el actor y empresario quien nos dice cuáles son las razones por las que no quiere hablar sobre la madre de su neta. ¿Qué opinión te merece ahora que Natalia nos dijo que ella... No me interesa lo que diga y lo que no diga. La verdad, no me interesa ya lo que diga. ¿Estoy enojada con ella? No estoy enojado, no estoy enojado, pero la verdad, estar opinando de lo que ella opina, no me interesa opinar de lo que ella opina. No estoy enojado, pero no es mi tema ahorita. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo que ella decida está correcto, lo que ella haga ahora, no sé, ahora como ya trae su video y su disco, entonces otra vez vuelve. Entonces no quiero opinar, no me interesa estar tocando el tema. Sin duda es algo complicado, sin duda para toda la familia, el que de pronto esté declaraciones y a lo mejor venir... Es complicado, no es complicado. Para mí no es complicado. No tengo, o sea, lo que ella declare, haga, no. Para mí no es complicado. Tengo mi vida, tengo mi trabajo, tengo mis cosas y lo que ella declare es libre de declarar lo que quiera. No tengo ningún problema. ¿Puedo ver a Mila? Ese es el tema que nos encantaría ver mucho más a mi nieta. Mis hijas todo el tiempo quieren verla, todo el tiempo preguntan. Le digo, pues háblenle, pónganse de acuerdo y váyanla a ver. O sea, ese es el tema. Ojalá y pudiéramos ver mucho más seguido a Mila, pues nos encantaría. No sé, es que creo que se fue todo diciembre, se fue a Brasil. Entonces más o menos como un mes, un mes y medio más o menos. ¿Y ahorita no han podido verla? No, yo no veo a mis hijas. Sin embargo, el actor dice cómo se encuentra Sergio Mayer Mori y deja claro que no ayuda económicamente a su hijo. ¿Sergito cómo está? Está estupendamente bien, muy, muy bien. Lo veo ya más seguido y estamos muy contentos. ¿Más centrado? Pues sí, él sigue en su onda, en su mundo, que me encanta que tenga esa onda tan personal, tan particular y que viva su historia, que viva su momento, viva su vida. Y ahora lo entiendo, lo respeto y hasta lo admiro por ser tan independiente y por luchar por lo que él quiere y por su libertad y su tranquilidad y todo. No tengo idea cómo lo solvente, pero no me pide absolutamente nada, lo cual me halaga muchísimo porque él sale adelante, hace sus cosas, tiene alguna modelada por aquí, alguna modelada por allá. Tiene su vida y no necesita mucho para vivir, no necesita mucho para ser feliz, eso me encanta. Oye, Sergio, ¿y qué? No estoy preocupado por temas económicos ni materiales. Con imágenes de Javier Patelán, informó para La Cuchara. ¡Gracias!